Música 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 El fuego, el viento, el luz está sobre aquí, el fuego, el viento, el luz está sobre aquí, el fuego, el viento, el viento, el viento. El Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias Señor por esta tarde, gracias Señor por este momento, gracias Señor por este instante. Vamos, ahí decláralo, bienvenido, buenas tardes, somos más allá de lo que somos, bienvenido, dile ahí en tu casa, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Ana, bienvenida en el nombre de Jesús, hoy vamos a orar, a aclamar, a aprender, una palabra impresionante, cinco de la tarde, martes, seguimos, somos de la resistencia, no nos rendimos, así que Eric, Rey de León, María Dolores, Kenia, Mari Carmen, Huergo, ahí saludos, Paola, a todos les bendecimos, vamos a empezar orando, dile Espíritu Santo, hoy declaro, hoy declaro, que tu poder, que tu palabra, viene a mi vida, que hay revelación, con la revelación hay poder, en el nombre de Jesús, así que echo fuera, echo fuera la incredulidad, echo fuera lo que estorba, echo fuera las tinieblas, hoy se abren los cielos, hoy declaro fe, declaro bendición, en el nombre de Jesús, hoy oramos con poder, hoy declaro Espíritu Santo, visita, ahí esos hospitales, visita la gente que está, ahí en los hospitales, visítalos ahí, en sus habitaciones, en donde están, hoy bendecimos la vida de Ana Mari, hoy oramos, soplamos Espíritu Santo, sobre su vida, en el nombre de Jesús, sobre la vida de su casa, en el nombre de Jesús, declaro, declaro, una recuperación maravillosa, gloriosa, que ahí donde está, el ángel del Señor, acampa a su alrededor, y le defiende, Espíritu Santo, sopla sobre ella, sople sobre Gustavo, sopla sobre cada persona, los que estén al lado, en ese lugar, las personas enfermas, en los hospitales, hoy declaro, el poder de Dios, declaralo esta tarde, dile, Señor, yo declaro vida, declaro vida, me sumerjo en tu gloria, me sumerjo en tu gloria, en el nombre de Jesús, reprendemos el COVID, reprendemos el COVID del arquitecto, Roberto Torres y su hijo, se va el COVID, se va, de Luzma y Anaí Bolfeta, se seca, de Margarita Reynoso, de Marifer, se seca, todo COVID, en el nombre de Jesús, se seca, en el nombre de Jesús, bendecimos su vida, a la bebé Alesa, que su crecimiento sea glorioso, declaramos, Señor, que tú la envuelves, como si fueras tú, ese vientre materno, donde pueda desarrollar sus órganos, así es, Padre, así es, en el nombre de Cristo Jesús, cancelamos todo soplo en su corazón, todo problema de neumonía, se seca, en el nombre de Jesús, en su cuerpo, en su cerebro, se va, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla vida ahora, ahí donde ella está, fortalece a sus padres, Señor, transforma esta nación, si, Señor, aumenta su fe, que ellos puedan ver tu mano extendida, a su favor, oh, si, Espíritu Santo, gracias por engrandecer tu misericordia, oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, ahí en casa, los que están, levanta tu mano donde tú estás, levanta tu mano, cierre un momento tus ojos, y ahí con toda tu fe, dile, Espíritu Santo, sumérgeme en tu gloria, Margarita, sea sanada y sumergida en tu gloria, Feli, Feli, sea sanada y sumergida en tu gloria, bendecida, a Madelia, Monkey Rocky, a cada los que están conectados, dile, sumérgeme, 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 vamos a adorar un momento, sumérgeme, dile, Espíritu Santo, Ari, dile, sumérgeme, sumérgeme en el nombre de Jesús, tú no has perdido, Señor, ni una batalla, tú has tocado mi vida, tú por ti estoy aquí, Señor, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, ahí donde está tu casa, se haga una casa de fuego, se haga una casa de habitación, eso es, vamos a adorar, vamos a adorar unos minutos, vamos a meternos ahí unos minutos, dile, Señor, aquí estoy, estoy orando, yo puedo creer en la sanidad, yo puedo creer en lo sobrenatural, yo puedo creer en tus milagros, hoy podemos tomar esta casa, Señor, con tu presencia y reprender las tinieblas y echar fuera lo que estorba, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, eso es, vamos a adorar en el nombre de Jesús, sumérgeme en tu gloria, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, levanta tus manos, cierra tus ojos, eso es, precioso, Espíritu Santo, se haga este momento sobrenatural, se haga un momento sobrenatural, Espíritu Santo, se haga un momento sobrenatural, ahora, en el nombre de Jesús, mi Dios precioso, ven, Espíritu Santo, adórale, adórale, oh sí, Señor, a nuestras casas, Señor, en esta nación, en nuestros pastores, en la iglesia, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, ahí en mis pastores, ahí en México, ahí en los escuderos de Aviva León, de Aviva México, de otros lugares, de Guadalajara, sí, Señor, sí, Espíritu Santo, gracias, gracias por traer sanidad al enfermo, gracias, gracias por prosperar a tu pueblo, gracias, Señor, por guardarnos del mal, gracias, gracias, Señor, te gramos las gracias, sumérgenos en tu gloria, sumérgenos en tu gloria, gracias, 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 Jesús, gracias, porque tú ya es la batalla, tú ya es la batalla, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, eso es darle las gracias por lo que está pasando en tu vida con los ojos de la visión de Dios, dile, adórale y dile, gracias, Señor, por la restauración, gracias porque yo saldré rápido de este hospital, gracias porque mi recuperación es y será extraordinaria, gracias porque ese COVID ya se fue, gracias porque ese milagro de prosperidad ya cayó, gracias porque mi casa será una casa de fuego, es una casa de fuego, gracias por ese milagro que tú ya diste en mi vida, en mi casa, en la familia, en la iglesia, gracias por esta nación que está bendecida y libre de toda mente perversa, de toda hechicería, de toda brujería, de toda autoridad metida en las tinieblas, se va eso en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Espíritu Santo, tu gloria por redimirnos con el poder, Señor, del poder del enemigo, gracias por echar fuera las tinieblas, gracias, sí, Señor, vamos, eso es, díselo, díselo, adórale, 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 en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te exaltamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, tu gloria, porque tu sangre es preciosa, eso es, agarra de tu casa, eso es, gracias, el tiempo que has pasado hoy en las redes sociales, viendo las series, trabajando, lo que hayas hecho, quítalo ya de tu mente y dile, Espíritu Santo, este momento es tuyo, este es mi momento en el día, oramos en la mañana, Señor, en la tarde, a mediodía, ahora a las cinco, aquí estamos, Señor, aquí está la vida de Almita, aquí está la vida de Monquirronqui, de Félix, de Julieta, aquí está la vida de Brenda, aquí está la vida de cada uno, Señor, aquí está la una, vamos, súbele, sí, Señor, vamos, vamos, dale más, dale, adórale, adórale, sí, Espíritu Santo, vamos, vamos, Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, toma el dominio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro espíritu, oh, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, oh, de nuestras cantas, de nuestras cantas, de nuestros hijos, sí, Señor, toma el dominio de los vivos, de cada proyecto, Señor, que está siendo nuevo, toma el dominio, Señor, toma tú el control, toma tú el control del gobierno de este país, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por cobrar a favor de México, gracias por abrir los cielos, gracias, gracias, Espíritu Santo, Jesús, sumérgenos, sumérgenos en tu gloria, sumérgenos en tu gloria, sumérgenos en tu gloria, sumérgenos en tu gloria, sabes, vale la pena, amada iglesia, dile, sumérgenos en tu gloria, sé que nunca me fallarás, sumérgenos en tu gloria, sumérgenos en tu gloria, Señor, tú nunca nos has fallado, nunca nos fallarás, Señor, en el nombre de Jesús, pero se necesita un carácter de fe, se necesita una revelación, se necesita ir más allá de lo natural, se necesita dejar de ver con los ojos naturales, con tu carácter, con tu alma, con tu mente, y empezar a ver con los ojos del Espíritu, empezar a ver con los ojos del Señor, sabes, en estos días que hemos estado orando, estos 105 días que aquí en León, en el nombre de Jesús, y tú que estás conectado, de pronto hay altas, bajas, de pronto sientes como que hay, de pronto hemos trabajado tiempo extra, en el nombre de Jesús, para el Señor, tal vez de pronto dices, es que necesito aquello, señores, que estoy en esta adversidad, es tiempo de crecer, amada iglesia, es tiempo de crecer, es tiempo de despertarse, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de abrir tu alma, y tu espíritu, y de despertarse, en el carácter de Dios, en el nombre de Jesús, no es tiempo de decir, hoy me tocó el Espíritu, y la siguiente semana, no estás metido con Dios, y la que sigue, sí, no, es tiempo de estar, mañana, tarde y noche, concentrados, enfocados, en la dimensión del Espíritu, así bajando a tu vida, bajado a tu trabajo, amor, bajado a tu familia, es importante, vale la pena, tú que estás conectado, mira, yo no sé, aquí estoy poniendo, Maricarmen, Maricarmen, ahí saludos en México, Pepe, les bendecimos, amada familia que en México, tú que estás conectado, es un ejemplo, imagínate ellos se conectaron, vale la pena, vale la pena orar, y bendecir la vida de cada persona, vale la pena, echar a un lado, tu angustia, echar a un lado tu juicio, tu enojo, tu ira, todo lo malo, y decir, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Cómo mañana te puedo servir mejor? Díselo en casa, ¿cómo mañana puedo servirte mejor? ¿Cómo mañana puedo hacer que esta vida natural bendiga a otros? ¿Cómo puedo seguir clamando y declarando esa bendición? Hoy bendecimos tu vida, hoy yo creo que por esta persona de COVID, que está tanto, ayer, ayer estábamos orando, y bueno, tantas enfermedades, tanta, amada iglesia, hay una nube, hay unas tinieblas, hay una lucha espiritual, los truenos están, Dios está abriendo sus cielos, hay una guerra en los cielos, hace unos minutos, aquí estaba el aguacero y los truenos, y ayer en la noche en México, y vamos a días atrás, todos los días, el temblor, y el cielo, hay violencia, dice la palabra, mi amor, ¿y quiénes arrebatan? ¿Cómo están? Los violentos, los violentos, los arrebatan, sino en términos de carácter, en términos de fe, en términos de aquellos que pueden echar a un lado, su sentir natural, físico, y poner un sentir del Espíritu Santo de Dios, eso hace la diferencia, eso nos hace más allá de lo que somos, escucha este verso, prepárate, agárrate de con quien estás, ahí mi amor, te agarro, te bendigo, agarra, dile al que está a tu lado, agárrate, porque viene más, no damos tregua, no damos tregua, todos los días, hay clamor, oración, y bendición, todos los días, no damos tregua, en el nombre de Jesús, porque Dios, va a moverse, con poder, en el nombre de Jesús, sí señor, y acompáñanos a Romanos, capítulo 8, verso 10, mira lo que dice, pero si Cristo, está en vosotros, el cuerpo en verdad, está muerto, a causa del pecado, más el espíritu, vive, a causa de la justicia, wow, tu espíritu, vive, porque Cristo, vive en ti, amén, porque por su justicia, tenemos vida, en nuestro espíritu, amén, y si el espíritu, de aquel, que levantó, de los muertos, a Jesús, mora en nosotros, amén, el que levantó, de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará, también nuestros cuerpos mortales, amén, por su espíritu, que mora en nosotros, amén, tu espíritu, el espíritu de Dios, vivifica tu cuerpo, amén, dilo, sí señor, yo declaro, que mi cuerpo, mortal, es vivificado, así es señor, por el espíritu santo, que mora en mí, amén, amén, verso 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más, si por el espíritu, hacéis morir las sobras de la carne, viviréis, guau, que va a pasar, viviréis, pero necesitamos hacer morir, las sobras, y los deseos de la carne, por el espíritu que mora en nosotros, amén, sabes, cuando tú recibes a Jesús, si tú estás conectado, por primera vez, si tienes, tú ya estás con mucho tiempo, amados escuderos de Viva León, y de otros hermosos lugares, que se conectan, es vital, la relación con Dios, de lo que está diciendo Ana, es en el espíritu santo, y para eso necesitas aceptar a Jesús, necesitas arrepentirte de tus pecados, y necesitas entender la posición que tienes, como hijo de Dios, con el espíritu santo, necesitas entender la posición, que Dios nos ha dado, mira, las tinieblas, Satanás le teme a la revelación, escucha bien lo que te estoy diciendo, Satanás le teme a la revelación, porque cuando viene la revelación, como la que te acaba de leer Ana en la palabra, y baja tu espíritu, que el espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, puede, vive, y vivirá en ti, si lo crees, entonces él le teme a eso, porque entonces tú y yo, nos podemos levantar, en oración, en poder, en bendición, y echar a un lado, las obras de la carne, echar a un lado el juicio, echar a un lado la duda, tal vez hoy estabas en duda, tal vez hoy estabas en angustia, tal vez hoy estabas pensando, y dónde está la iglesia, tal vez hoy estabas viniendo pensamientos equivocados a tu vida, actos, palabras equivocadas a tu vida, las obras de la carne, las echamos fuera, tal vez hoy en tu vida, hubo actos de necedad, tal vez hubo actos de tu vida de equivocados, tal vez hubo actos en la carne, que dice Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, pero vamos a otro nivel, en la revelación, hace temblar las tinieblas, porque entonces subes al nivel espiritual, y reprendes las tinieblas, y le dices, hay un espíritu mayor, hay algo mayor, hay un espíritu mayor, hay una vacuna mayor, para el COVID, no la que está creando nada más el mundo, sino la de la sangre de Cristo, que me ha limpiado de todo pecado, hay una prosperidad mayor, que la que el mundo está viviendo, en la crisis económica, sino una prosperidad, en el poder del espíritu, hay una autoridad mayor, que hoy tiemblen las tinieblas de esta nación, que hoy tiemblen las voces, que se han levantado en contra, con la miseria, que se han levantado a sembrar miseria, brujería, hechicería, maldicencia, que se han levantado a querer destruir esta nación, claro, ellos son los que tienen que temblar, porque la revelación está dada, y si hay revelación, aplicamos los principios, y Dios viene y actúa, aplico el principio de Dios, Dios clama a mí, y yo te responderé, aplico el principio de Dios, envío la palabra, para que vaya y haga, para lo que fue enviada, por eso arrancamos orando, por eso a las seis de la mañana, te conectas, las miles de personas, y se ve testimonios, tras testimonios, pero iglesia, hay que despertar, tienes que aplicar, los principios de la revelación, tienes que sujetar, lo que tienes que sujetar, tienes que reprender, lo que tienes que reprender, tienes que echar fuera, lo que tienes que echar fuera, y tienes que manifestarse en ti, lo mejor de ti, pregúntate hoy, que voy a hacer esta tarde noche, mañana, para que lo mejor de mí, vaya y sirva a Dios, para que lo mejor de nosotros, vaya y sea usado, por la revelación de Dios, del Espíritu Santo, en nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sabes, hoy a las nueve, no lo olvides, hay un mensaje especial, de nuestros pastores, es el voz, y Esther Sosa, ahí por Facebook, de Aviva México, conéctate, escúchalo, recibe, en el nombre de Jesús, las cosas, la iglesia, y todo lo que el Espíritu, está haciendo amor, es diferente, te lo predicamos el domingo, no vamos para atrás, las cosas son nuevas, la iglesia es nueva, la iglesia tiene que despertar, la iglesia conoce, los principios, los aplica, la iglesia puede hablar, a esta nación, a una autoridades, y decir, hey no, como un abucodonosor, como otros, y decir, hey no, eso no, yo declaro, la presencia de Dios, yo declaro, esos principios, hoy tú, que estás conectado, Feli, Nicolás, Cintia, Nicias, no alcanzo a ver, Nicias, Ardith, cada uno de ustedes, declaro, el Rey de León, los que están conectados, declárenlo conmigo, yo, soy experto, soy experto, en oración ahora, yo soy experto, en aplicar los principios, de la revelación, en el nombre de Jesús, somos, declaralos, yo soy experto, en aplicar los principios, amor, perdón, ahí voy, yo soy experto, en aplicar los principios, yo soy experto, sabe, 105 días en León, nos han metido, a la casa de fuego, a la casa de obediencia, a la casa de obediencia, no es saber si oro, me conecto, a la casa de obediencia, de leer la palabra, de buscar la presencia, de ir, orar, clamar, y entonces, sabes que va a ocurrir, lo externo, no va a controlar nuestra vida, escuchaste, lo externo, no va a controlar nuestra vida, yo declaro, que somos expertos, en consolación, que somos expertos, en predicar el evangelio, declaralo en tu casa, en enviar por redes, en hacer, y que lo externo, no viene, a causar en tu vida, a controlar tu vida, conozco la revelación, te pongo un ejemplo, para terminar con esto, y seguir orando, y dejar a mi esposa, perdón mi amor, es que estoy con, me voy, me voy, yo me voy, y me voy de frente, ahí en tu casa, con tus hijos, los jóvenes, tienen que entender esto, los jóvenes, tienen que entender esto, tienen que crecer, entendiendo, aplicando los principios, de la revelación de Dios, y no nada más, un día u otro, y tienen que aplicar esto, si tú sabes, que no tienes dinero, ahora es un ejemplo, que hay un problema económico, y viene a tu vida, un problema financiero, y viene a tu vida, un problema económico, aplica los principios, de la palabra de Dios, y la revelación de Dios, lo conoces, eres experto en eso, perdón, entonces, lo externo, no controla tu vida, hay un problema financiero, que dice la palabra, que hay que hacer, que hay que hacer, cuando hay un problema financiero, para los hijos de Dios, que hay que hacer, transformar, ofrendar, tener fe, es decir, dar, no retener, cuando hay un problema financiero, la mejor forma, de que salgas de él, es no debiéndole nada, a nadie, también, dándole prioridad, a honrar, a nuestros padres, a bendecir, la casa, que Dios nos ha dado, cuando tú das, cuando tienes, un problema financiero, entonces, tú agarras, aplico el principio, la revelación, dad y se os dará, aplico el principio, busco primero, el reino de los cielos, y lo demás, será dado por añadidura, aplico el principio, decía mi esposa, que diezmo, ofrendo mis primicias, gloria a Dios, aplico el principio, ahorro, aplico el principio, de obediencia, el que es obediente, es próspero, aplico el principio, entonces, no me afecta, aplico el principio, de oración y clamor, Señor, todo lo que piden, tu nombre será hecho, aplico el principio, Señor, el que tenga fe, como un grano de mostaza, le diré, se monte, muévete, y se moverá, aplico el principio, y le digo, Señor, todo lo que toque, será prosperado, aplico el principio, Señor, tu palabra dice, que deseas que tenga salud, y sea prosperado, aplico el principio, así que me pongo a orar, y reprendo la miseria, y reprendo la pobreza, y declaro, Señor, que hoy baja la bendición económica, que hoy baja el milagro, que hoy baja ese nuevo trabajo, que estás esperando, que hoy baja esa bendición, a pesar de que en lo externo, hay pobreza en el mundo, hay problemas en el mundo, baja, en tu casa, aplica el principio, aplica el principio, bendice a otros, busca el reino de Dios, que la revelación, pegue en tu alma, en tu mente, en tu corazón, y el diablo tiemble, y el diablo tiemble, tienes un problema de salud, en el nombre de Jesús, ahora el mundo, con todo esto, aplica el principio, aplica el principio, la sangre de Cristo, lo ha arreglado todo, eso dice la revelación, Señor no temeré, mi casa, mi casa es yo, ninguna plaga, tocará mi morada, yo declaro, que la sangre de Cristo, me cubre, que el poder de la palabra, echa fuera todo temor, yo declaro, que soy sano, por sus llagas, así que viene el COVID, y se muere, como decía el coche, en la mañana, se muere cuando te toca, cuando tú sales, bendices a otro, cuando tú sales, es sanas a otro, los apóstoles se movían, y la sombra pasaba, amada iglesia, despierta, aplica los principios de Dios, por eso es importante, no peques más, arrepiéntete, de todo lo que ha estorbado, en tu vida, para meterte, con los principios de Dios, entre más presión, escúchame bien, entre más presión, más poder, ¿por qué? porque el principio de Dios, que si viene la adversidad, también viene la gloria, de Dios contigo, que si te está, habiendo dificultad, es porque también viene, la formación de carácter contigo, es porque también viene, la victoria contigo, es porque también, eres de los que se puede levantar, eres de los que puede levantar el rostro, y no rendirse, cada vez que te enfrentas, cara a cara, cara a cara, con una adversidad, di conmigo, cara a cara, te veo mami, cara a cara, cara a cara, así cara a cara, eso, como ven que encierra los ojos primero, tú que estás ahí, cara a cara, cara, si estás con alguien, cada vez que te enfrentas, cara a cara, con la adversidad, tienes que aplicar, lo que te acabamos de leer, que es, el poder, del Espíritu Santo, yo sé, quien mora, en mí, en el nombre de Jesús, y por lo tanto, me da, una victoria, por lo tanto, cara a cara, puedo decir, es más fuerte, el que está en mí, que el que está en el mundo, se seca, la adversidad del mundo, es más fuerte, el que está en el mí, que el que está en el mundo, aplico la revelación, aplico la revelación, oh, gloria a Dios, ahí en casa, si alguien, está bajando, si alguien, está tomándolo, en el nombre, no como el domingo, se regrese, al milagro, a la bendición, oh, Señor, va, 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 wow, wow, esta palabra, agárrala, rebájala, bájala tu corazón, porque, porque es un tiempo de valientes, hoy Dios nos está llevando, a formar un carácter, de valentía, y para eso, necesitamos aprender, a no resistir, a la autoridad de Dios, a no resistir, al Espíritu de Dios, que está ahí, queriéndonos impulsar, queriéndonos empujar, llevarnos a otro nivel, de fruto, llevarnos a otro nivel, de carácter, y muchas veces, nosotros mismos, somos nuestros propios enemigos, así es, en el nombre de Jesús, muchas veces, ya como hijos de Dios, con el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos convertimos, en ese mismo enemigo, como decíamos, ¿por qué? porque nuestra carne, está resistida, resistiendo, al Espíritu de Dios, que te está diciendo, levántate a orar, y tú, dame cinco minutos, Señor, ve y diezma, mañana, Señor, mañana lo hago, y empezamos, a tener esa comunión, con el Espíritu, pero, lo desobedecemos, y esa es la parte, donde tenemos que aprender, a no resistir, al Espíritu Santo, así es, ve y haz esto, y yo tengo que decir, sí Señor, lo hago, tú mandas, no yo, eso es ser esclavo, del Espíritu Santo, cuando le damos, el dominio, de nuestra voluntad, de nuestro carácter, cuando hay un altercado, en casa, cuando hay uno, porque me ves a mí, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, un pleito, que va a pasar, vas a, 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 a salir, como dices, con los guantes de voz, y round uno, round diez, round catorce, o vas a ceder, y vas a decir, Señor, yo no voy a pelear, en mi carne, yo no, voy a vencer, mi carne, mi carne me dice, grita, maldice, haz, no obedezcas, no hagas, etcétera, pero mi espíritu, se fortalece, en el espíritu de Dios, eso es lo que está pasando, y quiero darte testimonio, de la gente, de nuestras ovejitas, que se están conectando a orar, y que están diciendo, sabes que, yo me sentía mal, me sentía triste, me sentía apagado, pero el Espíritu Santo, me ha visitado, en las oraciones, me está, avivando el fuego, yo lo he vivido, también, porque hay días, que nos levantamos, a lo mejor, como dices, tristes, afagados, o cansados, o enfermos, pero ahí es donde, entra el Espíritu Santo, y dice, Señor, yo me fortalezco, en el poder, de tu fuerza, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, y mira lo que dice, Romanos 8, en el verso 14, dice, porque todos, los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, así es que, oye, el carácter del Hijo de Dios, en dejarte guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por tu propia sabiduría, no por tu propio carácter, sino por el Espíritu de Dios, que muere en nosotros, amén, 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 mi amor, amén, wow, escucha esto, por eso, Cintia Vásquez, dice, pido oración por Alicia, y Miguel, de Siga, que están en León, están aquí, no se contagien de COVID, su papá falleció, y su mamá, no alcanzo a ver qué más, eh, eh, su mamá está muy grave, en el hospital, y van a tener que entrar a su casa, muchas gracias, en este momento, Espíritu Santo, en esa petición de Cintia Vásquez, yo declaro, que Alicia y Miguel, en el nombre de Jesús, ahí donde ellos se encuentren, en ese hospital, ahora que están graves, Espíritu Santo, sopla vida sobre ellos, aplico el principio, reprendo la muerte, reprendo el COVID de su vida, reprendo eso que está ahí en su vida, Señor, esa amargura tal vez, por lo que ha pasado, por los que han fallecido, ese consuelo viene ahora, y esa fuerza viene ahora, ahí a su cuerpo, hoy aplico al principio, Señor, es mayor el que está en ellos, que el que está en el mundo, declaro que la sangre de Cristo les cubre, Alicia, Miguel, Jesús hermoso, con que solo tú lo digas, será hecho, amada iglesia, hay gente que está mal, que está padeciendo, que está viendo la muerte en la cara, cara a cara, es que hay que clamar, no hay que, no es tiempo de cómo te sientes tú, nada más en tu carácter, en tu personalidad, es tiempo de una convicción de fe, es tiempo de hacer mejor las cosas, es tiempo de despertarse, aquí vienen cosas nuevas, la próxima estamos a nada, vas a ver cosas nuevas, en esta iglesia, en esta visión, en lo que Dios está haciendo, cosas que, una iglesia diferente, gracias, Espíritu Santo, hoy declaro que podemos ir a otro nivel, que cara a cara, yo puedo inclamar por esa necesidad, de estas personas, de esta gente que está ahí, Señor, que Cintia Vázquez ha pedido, hoy declaro, en el nombre de Jesús, esa bendición en esa familia, esa bendición ahora, Espíritu Santo, sopla en su vida, sopla en su vida, sopla en su vida, sopla en su vida, yo quiero decirte ahí, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahí sopla en la vida del ente, y esto, monkeyron que agárralo, apúntalo, porque tú me ayudas ahí a ponerlo, ahí también en redes, tu oración, te debe de mover a hacer, cosas fuera de lo común, dilo conmigo, tu oración, te debe de mover a hacer cosas, fuera de lo común, no nada más nos conectamos, y ya oramos, nos conectamos, ya oramos, y entonces tengo que ir y hacer, cosas fuera de lo común, fuera de lo que la naturaleza me dice, y hago cosas del Espíritu de Dios, cosas fuera, por ejemplo, jóvenes que están conectados, quieren hacer algo fuera de lo común, levántense, a las 5.40, cuarto para las 6, preparen ahí, un cafecito, agarren, y cuando, antes de que den las 6, y cuando sus papás se levanten a orar, ustedes digan, está todo listo, papás vamos a orar juntos, haz algo fuera de lo común, jóvenes, en el nombre de Jesús, haz algo fuera de lo común, haz que tu oración haga algo fuera de lo común, ahí acabas de oír, por esta gente que estamos orando en el hospital, todos los que tienen necesidad, bueno, haz algo fuera de lo común, en tu oración, tal vez puedes escribirle, tal vez puedes mandarle un mensaje, a quien puso la petición, y decirle, mira, yo no lo conozco, pero yo estoy en un grupo donde están orando, y ahí, este es un mensaje mío, ahí, te envío este mensaje para que le llegue a la gente que lo necesita, algo fuera de lo común, tu oración te debe mover a hacer cosas fuera de lo común, en el nombre de Jesús, así que hoy seguimos orando, bendecimos a Pati Ruiz, sí señor, te pido por, por, por quién, por quién, perdón, ya no veo, yo, oran por la vista del pastor, por quién, por salud, Pati, te pedimos por salud, en el nombre de Jesús, aplica los principios, Pati Ruiz, aplica los principios, declaramos padres, salud, sanidad, sobre la vida de Pati Ruiz, en esta hora nos ponemos de acuerdo, señor, para que tú traigas sanidad, tú traigas salud, enviamos la palabra de sanidad, con poder en el Espíritu Santo, se sana en el nombre de Jesús, amén, 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 por Marco Pérez, que acaba de entrar al hospital, por falta de oxigenación, declaramos que sus pulmones reciben un aliento de vida, en el nombre de Jesús, declaramos bendición en Marco, declaramos vida en Marco, declaramos en este momento, señor, que esta oración hace cosas fuera de lo común, hace un milagro fuera de lo común, señor, ¿de dónde está Marco? Sopla ahora, sopla en sus pulmones, oxigena su cuerpo, se muere, se reprende, se deshace, ese COVID de su vida, se desintegra, ese COVID de su vida, en el nombre de Jesús, amada iglesia, hoy bendecimos la vida de Marco, hoy bendecimos esa vida, ¿sabes? amada iglesia, yo creo en esos milagros, yo bendigo, Leti, para que sea sana de todo su cuerpo, Leti, en el nombre de Jesús, hoy el Espíritu de Dios, aplica los principios, y declaro, que la sangre de Cristo, está cubriendo tu cuerpo, que es mayor el que está en ti, que el que está en el mundo, Romanos 8, 10, acabamos de leer, el Espíritu de Dios, del 10 al 16, vamos a estar, el Espíritu de Dios, que levantó a Jesús, mora en mí, por lo tanto, decían en el verso 14, hace unos minutos, que los que están en el Espíritu, son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios, yo bendigo tu cuerpo, Leti, declaralo en tu casa, haz algo fuera de lo común, que te duele, las rodillas, ponte a brincar, que te duele, las manos, ponte a hacer algo, que te duele, yo no sé, pero pon tu mano, donde te duele en tu cuerpo, y haz algo fuera de lo común, con tu oración, y dile Señor, ahora, aplico los principios de la palabra, lo externo, lo que está llegando a mi cuerpo, externo del mundo, de lo natural, no va a regir, la posición, y la revelación, del principio, que Dios ha dado, para mi vida, yo aplico la revelación, aplico el principio de Dios, y declaro, el resultado, maravilloso, y milagroso, en la perfecta, agradable, y buena, voluntad, del Señor, en el nombre de Jesús, Jesús, oración por el matrimonio, de su hijo, Jesús, y gloria, si Señor, esto ya se murió, así que en el nombre de Jesús, Leti, Leti, vamos, perdimos Señor, por el matrimonio, de Jesús y gloria, declaramos restauración, declaramos lazos de amor, que tú renueves el amor entre ellos, que tú traigas sanidad en sus corazones, en sus almas, sánales Señor, echamos fuera toda raíz de amargura, la arrancamos de sus corazones, y declaramos Señor, que su matrimonio es bendecido, es libre de toda sechanza, y de toda maquinación del diablo, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, Señor, Paola, sí Señor, bendecimos, declaramos, declaramos sobre su familia, arrepentimiento, aplica el principio, aplicamos el principio, es mayor, reprendemos la brujería, la hechicería, la idolatría, la maldad, se seca, Satanás, te reprendo, te ato en el nombre de Jesús, sabes, bendecimos, hoy bendigo a Pepe, a Pepe y María, en el nombre de Jesús, los bendigo, amada iglesia, oren por ellos, bendíganlos, son un papás, para nosotros, son gente que amamos, a todos los que están con ellos, pero a ellos, hoy los bendigo, ahí donde están en su casa, ahí declaro vida, declaro vida, declaro fortaleza, declaro fortaleza, en el nombre de Jesús, fe, fuerza, fuerza en su vida, Espíritu Santo, escuchen bien esto, César, está César, César, Guadalajara, César, bendiciones César, te bendecimos, a Josh, a Andresa, a César, a Itzel, a Caleb, a Linda, les bendigo, les bendigo la presión, ahí, Espíritu Santo, es que Guadalajara, siga lleno de milagros, y bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús, mira, escúchame bien con esto, que estás conectado, oh Espíritu Santo, que aplica la revelación, has aprendido esto, aplica el principio, aplica el principio, el Espíritu de Dios está contigo, a las hermosas familias que se han conectado, ahí magistrado, ahí Ari, ahí a Escuderos, Brenda, Feli, a Viva León, Margarita, a todos, a todos de otros lugares, Paz, México, Guadalajara, Moroleón, Araza, les bendecimos, escucha esto, la presión, te revela el corazón de los que te rodean, y tu corazón, escuchaste, la presión, te revela, te revela, oh Espíritu Santo, que alguien agarre esto, el corazón de los que te rodean, y tu corazón, porque hay momentos de presión, como los que está viviendo el mundo, hay momentos de tinieblas, como los que se están viviendo, esto no es, no es, ay, ya a ver si solo pasa, estamos en una guerra, y los cielos están sufriendo violencia, y los valientes, los violentos lo arrebatan, y está, ve cuántos enfermos, ve cuántos enfermos, dale gloria a Dios, que tú no estás enfermo, para qué, para que apliques el principio, y bendigas en esta guerra, en esta guerra espiritual, y puedes bendecir a otros, pero hay veces que llega la presión, y no sabemos lidiar con la presión, no sabemos lidiar, porque nos movemos en lo, en lo externo, no en el espíritu, la presión, no me refiero a una presión mala del mundo, me refiero a ese momento, en el que sientes, que el cuerpo, que las cosas naturales, están dominando, las cosas espirituales, y ahí se revela, el corazón de los que te rodean, se revela el corazón, escuderos que están ahí, se revela el corazón, de la gente fiel y leal, se revela el corazón, de la gente, que puede estar, y seguir en la batalla, te puedes, a pesar de que te sientas, triste, deprimido, enojado, este, que más mi amor, angustiado, se revela el corazón, porque aplicas el principio, en la Biblia, está lleno de como los apóstoles, como los hombres de Dios, Jesús mismo, tuvo presión, y mucha, y se reveló su corazón, para decir Señor, y su carácter, hágase conforme a tu voluntad, jóvenes, es necesario, es necesario, que empiecen a entender esto, y tengan un carácter, para que se revele un corazón de Dios, en la adversidad, del tiempo que está pasando, entraron muchas jóvenes, a la cuarentena, y llevan estos 100 días, y no más no, porque les ha ganado la depresión, o les ha ganado el pecado, en lugar de levantarse, y lidiar con esa presión, y vencerla en el espíritu, aplicando el principio de Dios, y revelando un corazón de Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro, que ese momento, ese momento en el que viene, te hace poderoso, ese momento en el que viene, hace que la gloria, como empezamos hoy, venga y descienda en tu casa, eso viene, que venga un orgullo, del Espíritu Santo de Dios, a tu vida, a la vida de tu entorno, bajo cualquier circunstancia, hemos estado aquí predicando, y tal vez, Ana o yo de pronto, no nos sentimos, de salud completamente bien, o venimos saliendo, de algún hachaque, ya a cierta edad, en el nombre de Jesús, y llegamos aquí, nos levantamos, nos sentamos, ponemos, y digo Señor, en el nombre de Jesús, sufre diablo, sufre ese dolor, no puede derribar, que hoy se predique, no puede derribar, que hoy bendigamos, no puede derribar, que hoy venga, hoy se nos levantamos, y si por cualquier razón, llega a suceder algo, yo sé que sé, que mi corazón, está agarrado de fe contigo, que cuando no tienes, es cuando tienes que orar, y dar más, cuando te duele, es cuando más, te tienes que ejercitar, cuando te sientes, más frustrado y enojado, porque no estás haciendo bien las cosas, es cuando mejor, tienes que hacer las cosas, es cuando mejor, tienes que hacer las cosas, así que esta tarde, yo te reto, a ti Aviva León, y que estás conectado, ahí a las ovejitas, de Aviva León, o de otros lugares, a que tu oración, mueva, y haga cosas, fuera de lo común, en la honra, en la honra a tu iglesia, a tus pastores, guarda la lámpara, aprende a entender ese principio, ese es un principio de Dios, guarda ahí, ora por tus pastores, bendícelo, a los escuderos, los escuderos en la iglesia, a las ovejitas, a la visión, mantengámonos, en esa línea, de ser más allá, de lo que somos, en obediencia, y eso te hará, me hará poderoso, porque como dice el verso, el verso 11, el del espíritu, y si el espíritu este, el verso 11, dice, y si el espíritu, de aquel, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también, nuestros cuerpos mortales, por su espíritu, que mora en nosotros, amén, recuerda, esta palabra, la resistencia, ser de la resistencia, implica, una actitud, de resistencia, pero no al espíritu santo, sino, una actitud, de obediencia, una actitud, de responsabilidad, de que, de hacer hijos, de Dios, de ser llamados, hijos de Dios, eso nos hace, doblemente, responsables, entonces, como hijos de Dios, resistimos a Satanás, resistimos al diablo, en el nombre de Jesús, y hacemos morir, los deseos, de nuestra carne, esa es nuestra responsabilidad, no del espíritu, sino del, del hijo de Dios, de la hija de Dios, del guerrero de Dios, de, de todos los que nos decimos, que somos de la resistencia, pues hoy es el día, en que nuestra actitud, tiene que cambiar, y nuestra actitud, ya no debe de ser, pues yo soy así, no, ya no puedo decir, es que yo soy así, es que, o echarle la culpa a otros, no, no, es que me heredaron esto, no, ya no, 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 en el nombre de Jesús, yo me levanto, y yo te animo, a que te levantes, en ese poder, y en esa autoridad, que Dios nos ha dado, para vencer el mal, amén, para vencer a nosotros mismos, porque como te decíamos, al inicio, a veces nosotros, nos convertimos, en nuestros propios enemigos, para recibir la bendición, para entrar a la tierra, que Dios nos ha dado, que fluye leche y miel, pero yo sé, yo sé, mi amor, que Dios, está operando, en nuestro carácter, yo sé, que en esas situaciones, difíciles, que estamos pasando, hoy, Dios las está usando, a nuestro favor, así es que, levántate, de la depresión espiritual, y di, todo lo puedo, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, amén, amén, hoy es el día, yo quiero bendecir, a María Dolores Estrada, a Ida Viva León, María te bendecimos, Mar Maggi, Mar Maggi, Mar Maggi, Mar Maggi, te bendecimos, a ti, a tu esposo, fuera chaques, fuera chaques, fuera chaques, mira, yo traigo la playera, que dice, I love my church, I love my church, yo amo mi iglesia, sabes, te quiero decir, terminar esto que dice, vamos a terminar con esto, amada iglesia, aplica la revelación, esto que has aprendido, en este martes, de ser más allá, de lo que somos, y esta oración, llévala al miércoles, al jueves, al viernes, al sábado, al domingo, aplícala en la bendición, aplícala en el poder de Dios, tenemos, una cantidad de cosas, en redes, como nada, como nunca, en la presencia, del Espíritu Santo, tu día puede empezar, a las seis de la mañana, bueno, el día para los de Aviva León, tres treinta y tres, escuderos, y los que quieran acompañarnos, es ahora, no en vivo, pero ahí en sus casas, a las tres treinta y tres, de la madrugada, empieza el día, de los que estamos orando, en la madrugada, luego a las seis de la mañana, nuestros coaches, nos dirigen, en una oración, por Facebook, luego, de las seis, viene, las gotas de café, creo que César, está a las siete y media, ocho gotitas de café, o sea, acaba a las siete, de siete a ocho, te vas con Guadalajara, te conectas, luego viene Radio Aviva México, con pura programación nueva, de lunes a viernes, ¿no? Luego viene, este, el miércoles al aire, con los coaches, en la mañana, luego nos vamos a las oraciones, de la tarde, tenemos lunes, oración, nueve treinta de la noche, martes, hoy un aviso especial, de nuestros pastores, no dejes de conectar, de nueve de la noche, no dejes de conectarlo, será de gran bendición, para tu vida, en el nombre de Jesús, luego miércoles, oración siete treinta, en el Audes, jueves, oración, Aviva León, a las siete, viernes, siete treinta, en el Audes, sábado, otra vez en las mañanas, y a todo eso, le juntas, a todo eso, le juntas, los demás programas, la oración de jóvenes, en Guadalajara, las mujeres, en Guadalajara, los coaches, como te decía, los Aviva Kids, todo lo de Aviva Kids, que se está haciendo, ahí lo puedes ver, en Aviva Kids TV, en Aviva Kids Facebook, hay todo lo que está pasando, Amada Iglesia, los domingos, hay oración, hay reunión, nueve, treinta, once, doce, una, o sea, puedes tener, está lleno, tenemos más palabras, mejores cosas, que lo que el mundo tiene, porque está el Espíritu Santo ahí, pero todo eso, tiene una responsabilidad, todo eso, tiene una razón de ser, todo eso, está formando una resistencia, todo eso, está formando, y aplicando los principios de Dios, a tu vida, a mi vida, para cuidar, para proteger, para ir más allá, para ser valientes, para ir en una visión, así es, y hacer que esta nación, vea, la gloria, la bendición, y el avivamiento, que tú puedes tener en tu vida, el Espíritu de Dios, que mora en ti, si lo crees, si lo has recibido a Jesús, es más poderoso, que lo que está en el mundo, aplica el principio, el diablo le teme a la revelación, el diablo le teme a la revelación, porque cuando sabes la revelación, dices, no, sufre, diablo, sufre, en el nombre de Jesús, díselo, ahí en tu casa, sufre, diablo, sufre, y ya nos vamos, en el nombre de Jesús, les bendecimos, tenemos peticiones, Pati Ruiz, te pido por la salud de mi esposo, Pati Ruiz, en el nombre de Jesús, tenemos, Pati Ruiz, en el nombre de Jesús, hay más peticiones, un minuto, los que no alcancemos a orar, en el próximo minutito, no se preocupen, tenemos nuestra lista de peticiones, oramos por ustedes, oramos por ustedes, en la madrugada, en la noche, en los diferentes momentos, que tenemos como pastores, pero ahí en tu casa, crece en ese liderazgo espiritual, y baja la presencia, y la gloria, que Dios ha dado, a tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, Pati Pérez, Ruiz, hoy bendecimos a tu esposo, hoy bendecimos a tu esposo, que el Espíritu de Dios, sople sobre su vida, y le bendiga, ahora Pati, ahora, en el nombre de tu esposo, haya un milagro, vease un milagro, de gloria, de poder, de bendición, en el nombre, de Cristo Jesús, Pati, en el nombre de Jesús, si señor, que se sumerjan en la gloria, Monkey Rocky, declaro que el medicamento, solo es el buen efecto, en mi cuerpo, y toda debilidad, en sus piernas y brazos, se va a hablar, Monkey Rocky, en el nombre de Jesús, yo declaro hoy, que se reprende, toda fibromalgia, se reprende, Monkey Rocky, en el nombre de Jesús, el tiempo, se sumerge, en la gloria de Dios, si señor, de las medicamentos, hoy le hablamos a tu cuerpo, así es, que el Señor, es tu medicina, que su palabra, es medicina, tu cuerpo, y que en el nombre de Jesús, se sujeta, hoy tu cuerpo, pues vivificado, por el Espíritu Santo, que mora en ti, en el nombre de Jesús, que se vaya, perdón, que haya, que ese quiebre, que está Monkey Rocky, sea de avivamiento, a tu vida, y de bendición, lo que has sembrado, sigue dando gloria, en ti, y tu casa, así que, en el nombre, aplica el principio, en el nombre de Jesús, Aradza, Aradza, pido, porque haya trabajo, y nuestras agendas, se llenen, en el nombre, yo declaro hoy, en el nombre de Jesús, Aradza, que viene la mano, de Dios, para abrir trabajo, con el propósito, de Dios, con el carácter, y la fe de Dios, que ese trabajo, que Dios tiene, a punto de darte, en el nombre de Jesús, sea para la gloria, de Dios, en tu vida, y en la vida, de todos los que están conectados, que necesitan trabajo, no sea, para olvidarse, no sea, para estar en el mundo, sino sea, para que venga en ti, algo más grande, de lo que has imaginado, por eso, hoy, puedo orar, Aradza, por tu trabajo nuevo, y bendecirlo, y declararlo, que Dios, extiende su mano, sobre tu vida, y te sorprende, y esa sorpresa, haga, que sea, gloria, y te sumerges, en la gloria del Espíritu, Aradza, reciben el nombre de Jesús, Mar Maggi, declarando sanidad, sobre mi mamá, o sea, sobre tu mamá, Mar Maggi, sobre Monkey Ron, que acabamos de orar, por Monkey Ron, que Mar Maggi, gracias, es sana, es sana, en el nombre de Jesús, María Dolores, y Gaby Estrada, por Sebastián Pérez, Sebastián, Sebastián, le he orado mucho, por Sebastián Pérez, hemos orado, hemos orado mucho, por Sebastián, de que se han ido, de que se han ido, de que se han ido, las dolencias, pero hoy declaramos, que es sano, por completo, que todo cáncer, todo mal, de su vida, toda leucemia, se seca de su vida, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, que eres sano, Sebastián Pérez, le hablamos a tu cuerpo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos, que vivifiques, el cuerpo, de Sebastián Pérez, en el nombre de Jesús, Margarita dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, sana Margarita, Paola, amo a mi iglesia, les amamos, a los negocios, que están conectados, escuchenme bien, los negocios, que están conectados, ahí los negocios, los que tienen, el negocio, y la responsabilidad, de pagar salarios, la responsabilidad, de pagar salarios, a otras personas, en el nombre de Jesús, yo declaro, yo declaro, que el principio, de bendición, y multiplicación, de Dios, viene más, a tu vida, viene más, viene más a tu vida, hoy declaro, que tu oración, hace que hagas cosas, fuera de lo común, si estás atorado, en algo, es hora de ir más allá, no es hora, de que solo pase el tiempo, te tienes que aplicar, el tiempo se está cortando, pero declaro ahí, que tu negocio, bendecirá a muchos, en el nombre de Jesús, bendecirá a muchos, es la tierra deseable, en el nombre de Jesús, amén, amada iglesia, les bendecimos, les bendecimos, porque ya paguen, las sentencias ganadas, que se haga justicia, para mis clientes, wow, Ari, hoy declaro el magistrado, magistrado, eso se va a suceder, acabo de orar, hace 30 segundos, porque viene magistrado, esas sentencias, a favor, hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios, nos ponemos de acuerdo, aplico el principio, en el nombre de Jesús, y en este momento, viene, se abren esas puertas, de bendición, se abren esos pagos, que han estado detenidos, esta oración, el Señor, se aplica al principio, es mayor, el que está con nosotros, que el que está en el mundo, ahora, en el nombre de Jesús, viene una convicción, para que se paguen, esas sentencias, ahora, en el nombre de Jesús, en cada persona, se libera, se suelta, se rompen las cadenas, que están atando eso, y declaro, en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la revelación, Satanás, te cancela, todo lo que tú quieras robar, se va, en el nombre de Jesús, y se suelta, para su trabajo, magistrado, y el trabajo, de todos los que están conectados, esta noche, es una noche, de gloria, de prosperidad, esos truenos, habilitan el cielo, se abre, mañana, esta noche, amanecerá diferente, amanecerá diferente, miércoles, miércoles, jueves, viernes, julio, da tu fruto, julio, da tu fruto, ahora, 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 en el nombre de Jesús, hoy, profetizamos, los cielos, sobre la tierra, así lo vamos a ver, Señor, y lo creemos, los cielos, sobre la tierra, sí, Espíritu Santo, gracias, 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 les bendecimos, les bendecimos, que Dios les bendiga, y nos vemos, nos vemos, nueve de la noche, nueve de la noche, nunca vivo a México, hay un mensaje, especial de nuestros pastores, no se lo pierdan, que Dios les bendiga, a todos ahí, México, León, Guadalajara, les amamos muchísimo, gracias por sus oraciones, a nuestra vida, en sus bendiciones, a todos los que lo pusieron, gracias, que Dios les bendiga, sí, Señor, milagros y maravillas, en el nombre de Jesús. ¡Suscríbete! 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 que se en otra vez digo